No es broma, esto está pasando con el nuevo iPhone Hace tan solo unos momentos, Apple acaba de presentar sus nuevos iPhone 12 Y esta vez no presentó un modelo, ni dos ni tres, sino cuatro Sí, cuatro iPhone 12, el iPhone 12 mini, el iPhone 12, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max Sus características varían y sus precios también Pero hay algo en lo cual sí se parecen y que ha generado una gran polémica Y es que como todos sabemos, hay mucha gente que odia a los iPhone Y es que dice que están sobrevalorados y que son bastante caros Es decir, que la marca hace ver que es un superproducto cuando no lo es Y en segundo lugar, que su costo es mucho más elevado de lo que realmente deberían valer Sí, la gente que odia a esa marca, incluyendo los iPhone, es muy conocida Pero esta vez, quien está criticando a los nuevos iPhone no son ellos Sino más bien, son los que aman a la marca Pero ¿por qué pasa esto? Bueno, porque se acaba de revelar que los nuevos iPhone 12, sí, todos ellos No trae ni caja de cargador, ni auriculares Es así que si tú los quieres, los tendrás que pagar por separado El problema está que los cuatro nuevos iPhone 12 realmente cuestan y cuestan mucho Ya que en sus versiones más básicas van de los 699 dólares a los 1099 dólares Y esto en Estados Unidos Porque en los demás países con los impuestos, el costo va mucho más allá Solo para poner un ejemplo, en México, el iPhone más barato costará 19,999 pesos Y el iPhone 12 más caro, le basa por mucho los 30 mil Y ahora hay que sumarle, que si quieres una cajita de cargador y auriculares para tu teléfono La única forma que los puedas tener, es comprándolos por separado ¿Pero por qué hizo esto Apple? Bueno, ellos aseguran, por un compromiso con el medio ambiente Ya que aseguran que la mayoría de gente que va a comprar los nuevos iPhone 12 Lo más seguro, es que ya tengan tanto una cajita para corriente, como auriculares Es así que no se desperdician unos nuevos, ni se contamina con el material y la producción de hacerlos Y es que según ellos, si alguien ya tiene un iPhone pasado, puede reutilizar la cajita del cargador o los auriculares Incluso no necesariamente un iPhone, sino incluso otros productos de la marca Y gracias a esto, también ellos pueden hacer cajas de iPhone 12 más pequeñitas Ya que al no llevar la caja del cargador ni los auriculares, se ahorra un gran espacio Y al hacer la caja más pequeñita, se pueden llevar más cajitas de iPhone 12 en el transporte Para así, hacer menos viajes y contaminar mucho menos Incluso la empresa asegura que en cada viaje, podrá llevar un 70% más de cajitas de iPhone 12 Y aunque esto suena genial, la verdad no lo es tanto Porque cualquier persona que quiera una cajita para cargar su teléfono O desea audífonos por lo menos sencillos Tendrá que desembolsar dinero Y no poco, sino varios dólares Decenas y decenas, incluso cientos Es así que quede claro El nuevo iPhone 12, no trae cajita de conexión eléctrica Y tampoco trae auriculares Ni siquiera sencillos Es así que si los quieres, los tendrás que comprar por separado Pero te advierto, los originales no son nada baratos Y es que incluso la cajita, que realmente lleva por nombre Adaptador de corriente USB-C Cuesta 49 dólares Y los auriculares más sencillos Si los más sencillos Cuestan también 49 dólares Ya que si quieres unos Airpods, tendrás que gastar unos 499 dólares Sí, casi lo mismo que cuesta el iPhone 12 mini A ese grado De esta manera en pesos mexicanos Para tener un cargador sencillo, tendrás que pagar 549 pesos Y unos auriculares sencillos 549 Pero si quieres los mejores Los Airpods 5999 Sí, te repito El enojo no es por la gente que odia la marca Sino más bien, es por la gente que la ama Quien asegura que cada vez más Apple los exprime Y que realmente la empresa solo está buscando Cómo sacarles más dinero Ahora que ya conoces esta polémica Dime, ¿tú qué piensas? ¿Estarías dispuesto a comprarte un iPhone 12? Y si es así, ¿qué piensas que el adaptador de corriente y los auriculares se vendan por separado? Déjame tu opinión en la caja de comentarios Quiero leerte Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado, es muy perturbador Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau